¿Cómo hacer y convertirnos? ¿Cómo ser resilientes? ¿Cómo empezar en este país que necesita producción y no que sigan dando bonos que lo que hacen es que aumenta la inflación? ¿Cómo hacer? ¿Qué decirle a la gente? ¿Qué hacer? Mira, lo primero es tener las ganas, tener las ganas de hacer las cosas distintas. Porque Venezuela es un país que día a día, y desde hace muchos años nos acostumbró a despertarnos con todos los días distintos. Hoy más que nunca sabemos que manejamos no solo una economía, sino una sociedad, un estado político totalmente cambiante día a día. El venezolano se despierte y dice, bueno, vamos a ver con qué me sorprendo hoy, así como mi mañana, vamos a decirlo. Y yo creo que la mejor lucha es saber que pese a las adversidades, bueno, nos toca seguir. Yo creo que la cosa, para hacerle la cosa difícil al otro lado, es demostrarle que podemos seguir y que pese a todas las adversidades y las trabas y las limitantes que me ponga, yo voy a seguir construyendo país. Mientras tú me tumbes un bloque, yo voy a poner cemento y bloque otra vez nuevamente, las veces que sean necesarias. Y para eso definitivamente hay que amar mucho al país. Hay que amarlo. Yo creo en Venezuela, creo en la prosperidad de su gente, sé que nos merecemos un país muchísimo mejor, pero también sé que es responsabilidad de nosotros construirlo. No es nada más una sola persona, de un grupo de personas, de, vamos a decirlo, sea del gobierno que sea, la base y los fundamentos de un país son su sociedad, su ciudadano. Y nosotros necesitamos trabajar en ello, trabajar en empoderar hombres y mujeres a poder dedicarse a transformar, a construir un país. ¿Cómo construyes un país? Saliendo de tu zona de confort, saliendo de esa metodología diaria que tienes de llegar a una oficina, sentarte y bueno, me limito a lo que tengo que hacer. Tenemos que romper paradigmas, tenemos que ir más allá de lo que desconocemos. ¿Cómo incentivar eso cuando nuestro sistema educativo prácticamente nos hizo cuadrados? Sí, bueno, yo creo que ya esta parte de nuestro gentilicio, ir en búsqueda de más. Tenemos algo muy positivo y son que tenemos las comunicaciones, las redes sociales, Google, que es una herramienta que yo le digo, wow, ¿qué no sabe Google hoy en día? Y nosotros debemos, de una u otra forma la crisis nos ha permitido mirar afuera, ver qué es lo que está pasando, ver que hay un mundo que sigue avanzando pese a que otros se están cayendo, pese a que otros están en guerra, ver que la innovación está superando cada día más y está en responsabilidad cierta parte de ese incentivo que nosotros queremos de superarnos y de conocer más, para ir a esas fabulosas herramientas y buscar mecanismos que nos permitan tener un poco más de conocimiento en distintas áreas. Mira, de una u otra forma la crisis ha permitido que se desarrollen talleres de comunicación, talleres de empoderamiento, talleres de coaching, talleres de tantos estímulos psicológicos que de una u otra forma el ciudadano venezolano necesita, sobre todo, trabajar su inteligencia emocional que está destruida, o sea, tenemos que entender que nos movemos, esto no funciona sin esto y si esto está destruido, ningún tipo de conocimiento que le metas a esto va a entrar. Entonces es un trabajo continuo que tenemos que hacer en el trabajo emocional para podernos parar pese a que amanecí sin luz, bueno, vamos a pararnos, vamos a buscar una solución, vámonos a un área donde yo tenga luz, no voy a faltar, porque a veces ese tipo de excusas se prestan. Pero yo te digo una cosa, el venezolano es así, porque con un sueldo paupérrimo se le va más la plata en el pasaje y bonito va a trabajar. Claro. Educadores que van caminando a dar clases. Claro. Sí, no podemos negar que la mayoría de los venezolanos son así, pero también no podemos negar que hay una gran parte de la población que no lo es, que está cómoda a que, bueno, yo recibo una pensión o recibo un pago, entonces me conformo con eso. Entonces de una u otra forma tenemos que estar claros que el ocio no trae nada bueno. Entonces se ponen creativos, ahí es donde viene un poco la delincuencia, la inseguridad, o sea, todo esto de lo que voy a hacer. Ciertamente el venezolano es reconocido como un venezolano trabajador, pero de una u otra forma necesitamos recuperar esos valores y esos principios que hemos perdido, que nos han llevado a, bueno, yo me conformo con esto y con esto puedo sobrevivir, porque estamos en crisis y como estamos en crisis entonces no hay más ninguna solución. Porque también hemos caído en el conformismo, no lo podemos negar. En el hecho de que, bueno, si yo lo único que sé es ser secretaria, yo no me puedo prestar a hacer otra cosa. El venezolano de antes no. El venezolano de antes sencillamente yo quiero, y a mí no me importaba abrir en la esquina un puestico de empanada y empezar de nuevo desde cero. Entonces, de una u otra forma sabemos que el país ha estado golpeado, sabemos que nos están dando duro en la emocionalidad y nos cuesta pararnos, pero también está en nuestro trabajo como ciudadano ponerle la mano al hermano que tenemos al lado, al trabajador como jefe que tenemos al lado, a escucharlo más allá de exigirle nada más, porque si tú no tocas la emocionalidad de esa persona jamás la vas a conectar o le vas a exigir dar un poco más. O sea, ha roto más, o sea, creciente más también en unos casos que no hay empatía. Y que no hay empatía de dueños de negocios con sus empleados. Claro. He visto casos espectaculares, sí. 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 Es que, mira... Allí veía a un empresario que cuando, o sea, estábamos conversándonos que ya vengo, y paró la reunión porque él mismo fue a buscar a sus empleados que estaban en Caudares para llevarlos en su carro. Porque sabía que era un transporte público. Sí, eso está pasando mucho. Por eso es que yo digo que de una u otra forma a los pueblos a veces la crisis nos ayuda. Porque nos ayuda a ver y a conectarnos con el otro lado. Con la emocionalidad del otro lado que es lo que estábamos hablando. Sí, los empresarios han entendido de que, wow, o sea, ya las personas no están llegando porque no quieren. Hay una realidad de sistema público, hay una realidad de escasez de agua, hay una realidad que no hay luz. Y el trabajador todavía me llega. Ahí es cuando también tenemos que valorar ese trabajador que pese a todas las diatribas, está llegando a trabajar, a estimularlo, a conectarlo con ellos. Entonces no ha sido un trabajo fácil ni de un lado ni del otro. Porque al empresario también le es difícil poner a su industria a trabajar cuando no llegan sus trabajadores. No hay sin luz. Y sin luz y sin agua. Y está pasando en una realidad, una realidad tan básica como son nuestros hospitales. Que no estamos preparados para lo que pudiese llegar el día de mañana. Entonces si nuestros hospitales que dependen de nuestro ente principal no están listos, ¿cómo pide estuja a nuestros empresarios que pese a todas las adversidades que sus trabajadores no llegan, que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen cantidad de cosas que necesitan como materia prima? Entonces trabaja y funciona. Entonces sabemos que hay una realidad. Sabemos que hay un camino difícil de transitar, a menos que pudiese ser peor. Porque está la probabilidad de que podamos ir un poco más abajo. Pero también está el trabajo de nosotros como sociedad. ¿Eso es lo que piensas que no hemos tocado fondo? Mira, lo que pasa es que uno he visto... Lo que pasa es que tenemos que recordar algo. Yo siempre he dicho la historia cíclica. Y siempre veo afuera y los reflejos de las cosas que ha vivido el mundo entero. Y yo digo, wow, no me sorprende nada. A mí no me sorprende que hace años atrás Europa vivió una crisis que trajo a todos esos europeos a América. No me sorprendería que América Latina pueda vivir una crisis como la que está viviendo, que efectivamente eso es lo que ha hecho, llevar a nuestros latinos a Europa, llevar a nuestros latinos a arreglarse en otros países. Que pudiésemos llegar al fondo y que este será el fondo. Tal vez no. Tal vez la crisis pudiese ser peor. Eso no lo sabemos. Hay un porcentaje de probabilidad. Sí sé que la crisis de una u otra forma, así como ha empeorado y ha dañado nuestro sistema, también ha ayudado a otros a transformar y a ser mejores ciudadanos. Claro que sí. Pero también te tengo que reconocer que la crisis y todo lo que esto ha traído con el gobierno también ha desarrollado peores ciudadanos. O sea, porque tú lo notas en la sociedad. Antes el venezolano, yo podía decir el 100% venezolano, era un venezolano honesto, era un venezolano que además de comprometido con su trabajo, era un venezolano que era incapaz de pasar por arriba de un hermano, de un familiar, de estafar o algo por el estilo. Y ahora la moda es esa. Entonces, es un quiebre que lamentablemente ha tenido que hacer de esa forma, pero ha servido para otra. Ahora, lo idóneo sería, y lo que esperamos todos, es que esto ya pase. Pase, el venezolano aprendió, estemos listos para recibir a nuestros venezolanos y estemos listos. Y el venezolano, sobre todo el que viene afuera. Yo pienso que, y lo he dicho varias veces, el que regresa o quien regresa, una cosa que yo espero que traiga es entender que tiene que pagar por los servicios. Ah, no, eso lo tiene que entender. Lo tiene que entender el que está aquí, quien todavía, y el que viene. Y sin embargo, te voy a decir algo. El que viene yo creo que lo va a entender. Porque el que viene sabe. Ya pagó por ello. Ya pagó bien caro por ello. Y exactamente. El problema es la ciudadanía que tenemos aquí, que no sabe lo que cuesta los servicios en el exterior, que son sumamente costosos, que no son subsidiados como lo son aquí. ¿Verdad? Entonces, el que viene afuera, totalmente. Yo pienso que el de afuera va a ayudar muchísimo al proceso de construcción y transformación, sobre todo aquellos venezolanos que se fueron para traer conocimientos nuevos. Eso los necesitamos más aún en Venezuela. ¿Cómo construir un país en crisis? ¿Cómo construir un país desde los cimientos? Porque no es reconstruir, es construir un nuevo país. Por cierto que el 6 de marzo, vamos a cantar un cumpleaños aquí. Estoy esperando que vamos a hacer una colecta de tortas, en serio. Sí, a los apagones. Ah, no, es verdad. Cumpleo un año. Tú sabes que a veces yo digo, y tiento a la gente, porque el problema a veces yo digo del venezolano es que tenemos memoria corta. Muy corta. Y no nos acordamos. Porque entonces no es posible que nos estén pasando y tengamos los mismos, sigamos con los mismos errores. Y una de las pruebas que yo digo, dime cuándo fue el primer apagón. Y la gente, febrero. No, no, no. La gente no se acuerda. 6 de marzo, en serio. 6 de marzo. Le voy a picar la torta a los apagones. Vamos a la pausa, me dicen. Ya regresamos. Recuerden el número de contacto al de siempre, 044-505-1932.